qué tal amigos de youtube hoy les traigo una súper aplicación que les va a resolver muchos problemas para los amantes del carioque esta aplicación nos permite quitarle la voz completamente a nuestra canción favorita ahorita se las voy a demostrar cómo funciona para no hacer tanto rollo nos vamos a ir a la play store ahí vamos a buscar moisés aquí es la que están viendo en pantalla le van a poner en descargar una vez que ya la tengan descargada la van a abrir en su teléfono este sabemos que de antemano este cualquier aplicación nueva les va a pedir el ingresar con su cuenta de google o ya sea con facebook o según la cuenta vinculada que ustedes tengan y ahí se les va a aparecer lo que es google o facebook y ustedes deciden con cuál abrir la aplicación una vez que seleccionen este la opción que ustedes decidan los va a mandar a esta pantalla que es este el antifaz donde vamos a trabajar aquí les aparece el signo de más ahí vamos a darle un clic y nos va a aparecer importar este el vídeo o la canción desde internet o desde o de nuestros archivos que ya tenemos previamente descargados en este caso yo voy a seleccionar de los archivos y aquí nos va a mandar a nuestra galería donde están nuestros vídeos y donde están nuestro audio en este caso me voy a enfocar en el audio este cabe mencionar que con el vídeo también es lo mismo el mismo proceso pero vamos a hacer un audio este y ya me cambia nada más mis canciones vamos a agarrar esta canción de ricardo arjona para hacer una demostración le damos clic y me la importa automáticamente a la aplicación se podrán dar cuenta que acá arriba dice separar de dos pistas que significa separar la voz con lo instrumento con la música instrumental y abajo dice separar cuatro pistas que puede uno quitar la voz la batería el bajo la guitarra el piano o en fin verdad en este caso nos vamos a enfocar solamente en la voz este porque queremos la canción que quede como pista carioca entonces le damos un clic arriba y le damos acá abajo donde dice enviar y automáticamente se nos va a pasar la canción este para empezar a trabajar con ella una vez que ya se pase la canción ahorita les voy a enseñar donde se le donde se le mueve a veces la canción dura entre dos o tres minutos en hacer el proceso de transportación así es que no se me desesperen una vez que ya este logre pasarse la canción en este caso este les va a aparecer aquí como dice que ya la canción está puesto en cola de que están espera de que el teléfono haga el proceso de la separación de la canción de la música y la voz voy a pausar el vídeo amigos para no hacer esto tan largo este porque ya que esto dura entre dos o tres minutos así es que hago la pausa y continuamos amigos una vez que ya haya terminado el proceso de la canción les va a aparecer una nubecita como ésta aquí en la canción enfrente ustedes le van a dar clic a la nubecita y se les va a abrir la canción así como está en la pantalla ya nosotros vamos a tocar la canción y se nos va a aparecer la antifaz aquí de la canción como ven arriba van pasando las notas musicales desde la canción original este déjenme mencionar que en esta en esta y le tocamos y aquí están los tonos y los semitonos en este caso si la canción está muy alta para su voz aquí le pueden aumentar disminuir el tono para que ustedes le lleguen a la canción original y del otro lado este tenemos donde dice 201 ahí le damos clic y aquí está la velocidad de las canciones por eso del por aquello del copyright este le damos en más para que la canción sea un poquito más veloz a la original y de esta manera la pueden utilizar en youtube este para por eso de los derechos de autor o le pueden dar en menos y la canción se va a ser más lenta ahorita le vamos a dar un poquito de más para que se escuche un poquito más veloz a la original para hacer la demostración en este caso aquí le doy play a la canción y aquí van a escuchar se dan cuenta que dice voz e instrumental si yo le bajo lo que es la voz se va a y de esta manera estarían separando la voz de la canción ustedes solamente lo que van a hacer una vez que ya le quiten la voz a la canción le van a dar en la esquinita de la flechita que dice descargar allí le van a dar este clic y la canción se habrá descargado automáticamente a su galería ya sin la voz original del artista así como tal y cual lo escucharon y de esta manera estarían teniendo ya la pista completa de la canción en su teléfono para cantarla o hacerla este agregarle letra para hacerla un karaoke para sus vídeos amigos y por hoy es todo espero que les sirva mucho esta aplicación ya que a mí me pareció una aplicación muy genial muy completa como ustedes lo pueden ver espero que ustedes también les funcione este al 100 y queden este completamente satisfechos con el resultado y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo